Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística correspondiente al miércoles de la tercera semana del Tiempo Pascual. Ofrecemos la Santa Misa por las intenciones del eterno descanso de Arnulfo Leonardo A. Andrea Cáceres en su primer día, Héctor Miguel González, cuarto día, Secundino Azubi, quinto día, Rita Veloz, quinto día, Arnulfo Rolfo, quinto día, Déficit, Trinidad, Trinidad, sexto día, Norma Valera de Castillo, séptimo día, María Vargas, octavo día, Ingeniero César Ramón Berroa Carbucia, octavo día, Delfin Ramos, octavo día, Miguel Andrés Díaz, octavo día, Graciela Leonardo, noveno día, Modesta María, noveno día, Lourdes Santana Medina, noveno día, Luis Emilio Ogando Alcántara, noveno día, Amado Díaz, Elena Viuda Peña, Enerolisa Rosario Ceballo, Josefina Montolío, Olga Mercedes Monte de Oca, Padre Ernesto Montaz, por todos los fallecidos por el coronavirus. Nuestra celebración será transmitida a lo largo del día de hoy por los canales Televida, el canal católico de la familia, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Supercanal 33, Supercanal Caribe para Estados Unidos, Super TV 55. Las emisoras que transmitirán Vida 105.3 FM, Radio ABC, Radio María de la Altagracia, entre otros medios, hermanos y amigos. Presidirá nuestra Eucaristía el reverendo Padre Kennedy Rodríguez Monte de Oca, nuestro párroco. Con actitud de esperanza, confiados en la misericordia de Dios, nos disponemos para dar inicio a nuestra celebración con el canto de entrada. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos, bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestro corazón, desde hoy serás mi hermano. Alabemos al Señor, elevando nuestras manos, bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, alabarle, bendecirle, y glorificar a nuestro Dios, alabarle, bendecirle, y glorificar a nuestro Dios. Amén. Todos los hermanos que han partido también, oramos por ello, especialmente a Arnulfo, Altagracia, Leonardo, que ha fallecido. También nuestra condolencia a todos sus parientes, a todos sus familiares, amigos, y también a cada uno de aquellos que han perdido un ser querido. Vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiendo al Señor, por todas esas intenciones, pidiendo al Padre Eterno que tenga misericordia de nosotros. Y pidiendo a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, también que interceda para el bien y para el cese del coronavirus. Presentemos al Señor nuestras limitaciones y pidamos perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestras culpas y pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, quisiste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia. Concedernos por su intercesión, vivir asociado al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reines, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Aquel día, se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la Iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Decida Dios. Que terrible, qué temibles, terribles son tus obras. Aclamar al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. transformó el mar en tierra firme a pie atravesaron el río alegrémonos con dios que con su poder gobierna enteramente en actitud de oración y escucha nos preparamos para la proclamación del santo evangelio aclamen al señor tierra entera 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 aclamen al señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo Jesús a la gente yo soy el pan de vida el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed pero como os he dicho me habéis visto y no creéis todo lo que me da el padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré afuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que me dio sino que lo resucite en el último día esta es la voluntad de mi padre que todo el que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bien apreciados hermanos y hermanas el Señor nos concede un día más para seguir adelante y cada día es una bendición de Dios y cada día es una gracia ¿por qué? porque el Señor nos lo da para que nos acerquemos siempre a Él a su trono glorioso para que nosotros podamos ir avanzando en nuestro interior con obras buenas para llegar a la santidad porque una de las grandes santas se llama Santa Catalina de Siena a pesar de haber aprendido a leer a los 30 años es una doctora de la iglesia y todo comienza en el año 1347 cuando nace esta niña en medio de una gran familia en la hermosa ciudad de Siena en Italia desde ahí en adelante la niña va a comenzar a crecer no solamente físicamente sino también en santidad y amor a Dios varias veces tuvo visiones y el Señor incluso la dejaba un momento en éxtasis hasta un día su hermanito vino y la despertó y ella realmente no le gustó para nada porque se sentía tan bien contemplando al Señor al colegio apostólico a los ángeles a los arcángeles a los querubines a los serafines y a todo el ejército celestial es con mucho es con mucho mejor es mucho mejor estar con él un instante que contempló Catalina el paraíso el trono glorioso de Dios ya no quería ella despertarse de ese de ese momento de visión a nosotros nos falta mucho todavía porque realmente es tan grande el trono y la gloria de Dios y realmente tenemos que hacer todo el esfuerzo habido y por haber para ir conquistando con la gracia de Dios la vida eterna Catalina está también más adelante comienza su misión y entra la tercera orden de las dominicas y ahí como no sabía leerla ponen a hacer el el servicio más sencillo más humilde tenía sobre todo que de limpieza hasta que se dieron cuenta que ya la joven tenía el don maravilloso del consejo todo cuanto decía y recomendaba así mismo sucedía y ese momento entonces le ponen atención le ponen cada vez más atención le encantaba y disfrutaba la celebración de la Santa Misa sobre todo la comunión esa comunión y por cierto solamente llegó un tiempo donde solamente se alimentaba de la Eucaristía lo único que comía y una vez osó por comer comida normal y al final tuvo que devolverla todo porque solamente el Señor la quería alimentándose con el pan de la vida eterna el pan de la inmortalidad el pan de los ángeles la Eucaristía más adelante entonces ella va a descubrir realmente ese deseo ardiente por amor a Dios amar la iglesia amor a Dios y amor a los demás y esa era su vocación por eso ansiaba la evangelización deseaba anunciar el reino de Dios porque ella había podido degustar había visto ya como era el paraíso y desde que ella vio realmente se enamoró y solamente quería anunciar a los demás eso pero como ningún santo queda sin prueba el maligno la tentó grandemente sobre todo con la con la pureza y ahí quería realmente tenía visiones muy feas horrendas de impureza y ella luchó y luchó hasta que venció y el maligno no pudo con ella le buscó toda la forma para que para de concentrar de su vida de fe de su vida de oración de su vida también de piedad y de caridad un tiempo incluso perdió el gusto por las cosas santas ya le era igual asistir a las celebraciones que no asistir ya ella realmente no disfrutaba las cosas espirituales y era era lo que ella misma llamó la noche oscura de su alma la noche oscura porque todos tenemos ese momento de prueba de tentación de noche oscura donde tenemos que echar el buen combate de la fe como muchos todos están echando el buen combate en este momento ahí en esta cuarentena ya muchas veces inquieto inquieto eh desesperado incluso pero ánimo que el Señor está contigo los hijos de Dios también pasamos por momentos duros momentos de prueba pero una vez pasa la prueba entonces el Señor te concede todas las gracias y las bendiciones una vez pasa el momento duro te llueven todas las bendiciones y te llueve también toda la providencia divina por eso no te desespere no te angustie no pierda la paz no pierda la paciencia que por momentos de pandemia en la historia universal en la historia de la humanidad son muchas las que han pasado y pasan y también este tiempo tiene su su valor y su aporte te va a enseñar a disfrutar más de la vida te va a enseñar a querer más la familia apreciarla los hijos el compañero la compañera los hermanos los parientes también los compañeros de trabajo este tiempo te va a enseñar a disfrutar más de la vida y a concentrarte y a centrarte en las cosas esenciales de la vida y olvidarte de esas cosas banales de esas cosas realmente que no dan la vida eterna y esa fue una de la opción que hizo Santa Catalina ella dijo desde ahora en adelante voy a servir al Señor y me voy a apartar de todas esas cosas que me hacen perder el tiempo tú sabes cuando le sucedió eso cuando su hermanita o su hermana mejor dicho que se había casado un matrimonio hermoso se había casado y en día fue a dar a luz ese día murió y eso le chocó tanto a Santa Catalina realmente ahí ella se dio cuenta que esta vida es pasajera que no puedo poner todo mi corazón en las cosas de este mundo que mi corazón tiene que estar reservado a Dios porque cuando ponemos nuestro corazón en las cosas de este mundo entonces terminamos eh frustrados terminamos muchas veces engañados por eso ánimo todos estamos llamados a la santidad como Santa Catalina de Siena una mujer valiente valiente en la oración valiente también en la vida e incluso aconsejó al Papa a los Papas en ese tiempo que vivía en Avignon en Francia y le dijo al Papa Roma Roma te necesita regresa Roma y el lugar donde tenía que estar el Papa era en Roma en la ciudad eterna y se habían ido para Avignon en Francia y gracias a la sugerencia de ella vuelve entonces el Papa de ese tiempo a Roma y estabilizar la iglesia porque estamos viviendo momentos duros por otro lado hermanos y hermanas dice el Señor yo soy el pan de la vida el que viene a mí no pasará hambre el que cree en mí nunca pasará sed ojalá que nada más nos grabemos esas frases esas aculatorias ven al Señor ven al Señor acércate a él búscale de todo corazón con sinceridad que hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la iglesia y todavía no se ha centrado en buscarle de corazón tú ves que están pendientes muchas cosas superficiales aéreas banales por eso centrémonos en Cristo el que está en Cristo es una nueva persona céntrate en el Señor y búscale con todo el corazón con todo el alma con todo tu ser con sinceridad dice también este evangelio al final esta es la voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo crea en él y tenga vida eterna y yo lo resucitaré el último día nosotros no estamos hechos para la muerte nosotros estamos hechos para la vida uno que sigue al Señor que busca al Señor que ama al Señor vive para siempre eternamente por los siglos de los siglos y un día el Señor te concederá contemplar la ciudad santa su rostro glorioso más vale un día Señor en tu palacio que mil y la fuera de ello es mejor es mejor habitar en los umbrales de la casa del Señor que vivir en las mansiones de este mundo por otro lado y con eso termino hermanos y hermanas estamos viendo en los hechos de los apóstoles la historia de Esteban Esteban es el protomártir el primer mártir Esteban se puso a anunciar a Jesucristo conoció a Jesús y se puso a anunciarlo sin miedo delante de sus verdugos y ahí mismo lo apedrearon y terminaron con su vida y él dijo Señor no le tomen en cuenta esos pecados del asesinato no se lo tomen en cuenta me han acabado con mi vida pero no se lo tomen en cuenta para que tú veas hasta donde llega un hombre de fe una mujer de fe que hace hechos históricos heroicos y entonces de ahí en adelante cuando apedreaban a Esteban había uno que estaba observando todo se llama y más adelante Pablo Pablo va a observar como Esteban da testimonio y prefirió incluso la muerte antes de dejar de predicar el evangelio de Jesucristo y de ahí de esa de ese testimonio va entonces a llegar la conversión de San Pablo más adelante San Pablo ahora hemos escuchado la lectura él acaba con los cristianos donde quiera que hay uno va y lo busca para realmente para perseguirlo a aniquilar pero realmente San Pablo andaba buscando a los cristianos pero el Señor lo andaba buscando a él y una vez que el Señor lo tumba del caballo y lo meten un proceso de conversión ya San Pablo va a ser uno de los grandes evangelizadores de la iglesia Dios hace de grandes pecadores lo lleva a ser grandes santos por eso uno no puede murmurar y uno no puede hablar mal de nadie porque de los grandes pecadores Dios hace grandes santos y grandes evangelizadores San Pablo es uno de esos pues pidamos hermanos y hermanas al Señor que nos dé ese celo apostólico como Santa Catalina de Siena como San Pablo para que nos ayude a evangelizar en este tiempo a llevar el evangelio de Jesucristo la buena nueva del reino a todas partes y a todos los lugares que Dios nos conceda siempre su gracia y la conversión del corazón y la santidad de nuestras vidas Amén Oremos confiadamente a Jesús hermanos y hermanas pan de vida que nos invita a ser la voluntad del Padre y digámosles con fe tú eres nuestro pan de vida tú eres nuestro pan de vida porque nos sostienes en la misión de anunciar tu evangelio con nuestras vidas te decimos tú eres nuestro pan de vida porque fortaleces al Papa a los obispos a los sacerdotes y lo conservas en tu servicio te decimos tú eres nuestro pan de vida porque te manifiestas a los que nos a los que son perseguidos a causa de tu nombre te decimos tú eres nuestro pan de vida porque visitas a los enfermos con la esperanza y la alegría y porque acoges a todos en tu reino te decimos tú eres nuestro pan de vida porque nos atraes a ti y nos aceptas tal como somos y porque nos ayudas a cumplir la voluntad del Padre te decimos tú eres nuestro pan de vida porque nos invitas a tu mesa y compartes con nosotros los misterios de tu amor te decimos tú eres nuestro pan de vida te presento Señor también a toda nuestra comunidad te presento Padre Santo a cada uno de los miembros de tu iglesia de tu pueblo líbranos Señor de las acechanzas de la pandemia danos Señor vida danos Señor fuerza la gracia de estar contigo oremos tú eres nuestro pan de vida te presento Señor también a todo el personal médico las enfermeras los doctores te presento también Padre a todos a todos aquellos agentes de seguridad todos aquellos que están prestando algún servicio en este tiempo de cuarentena premia al Señor con generosidad su entrega y su donación oremos tú eres nuestro pan de vida te presento también Padre a todas esas familias que han perdido tú eres nuestro pan de vida acoge Padre Santo Dios Eterno las oraciones de tu pueblo lleva la cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor Amén este sí es el pan que bajo del cielo este sí es el pan que bajo del cielo todo el que lo come no muere de anhelo todo el que lo come no muere de anhelo mi sangre es bebida mi cuerpo es comida mi sangre es bebida mi cuerpo es comida todo el que lo come tendrá eterna vida todo el que lo come tendrá eterna vida Ese sí es el pan que vago del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo, todo el que lo come no muere de anhelo. El que viene a mí lo recibiré, con mi cuerpo y sangre su se calmaré, con mi cuerpo y sangre su se calmaré. Ese sí es el pan que vago del cielo, este sí es el pan que vago del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo, todo el que lo come no muere de anhelo. Amén. Que ella nos instruya con sus enseñanzas, para que podamos darte gracia con mayor fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracia y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Porque mediante tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar los méritos de los santos, corona tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de la vida de ellos, la ayuda de su intercesión maravillosa, y la participación en su destino. Para que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como los santos, la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, Dios del universo, santo es, 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 s Santo es, santo es, santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Dios tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comete todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Gloria y alabanza a ti, Señor. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por el eterno descanso de Anulfo, Altagracia, Leonardo, Ávila, Andrea, Cáceres, Héctor, Miguel, Secundido, Subí, Rita, Veloz, Anulfo, Rolfo, Déficit, Trinidad, Norma, Valera, de Castillo, María, Vargas, César, Ramón, Berroa, Delfín Ramos, Miguel Andrés Díaz, Graciela Leonardo, Modesta María, Lourdes Santana Medina, Luis Emilio Ogan, Amado Díaz, Elena Viuda Peña, Generaliza Rosario, Josefina Montolío, Olga Mercedes, Ernesto Montaz, y todos los fallecidos por el coronavirus, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la Ciudad Santa. Ten misericordia de todos nosotros que quedamos en este mundo, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Catalina de Siena, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos, hermano. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concedanos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tengo, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, que ha vencido la muerte con su resurrección gloriosa. Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Este pan que tú nos das Nos brinda felicidad Él nos trae la verdad Nos llena de amor y paz Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Si comemos de tu pan Tu cuerpo nos llenará Nuestros pasos fiará Con nosotros vivirá Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Este pan que tú nos das Nos brinda felicidad Él nos trae la verdad Nos llena de amor y paz Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan, Señor Se nos llena nuestra vida de amor Oremos Señor, Señor Señor, el alimento del cielo que hemos recibido Que sustentó la vida temporal De Santa Catalina de Siena Sea para nosotros prenda de gloria eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, vamos a pedirle a nuestra madre La Virgen María Por todos nuestros hermanos difuntos Para que ella interceda Y puedan gozar De la gracia de Dios Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dale, Señor, descanso eterno Y bella para ellos la luz eterna Al alma de Graciela Leonardo En su noveno día Al alma de Modesta María En su noveno día Lourdes Santana Medina En su noveno día Y Luis Emilio Gando Alcántara En su noveno día Y todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Oremos A tus manos, Padre de bondad Encomendamos el alma De nuestros hermanos Con la firme esperanza De que resucitarán Que resucitarán en el último día Con todos los que han muerto en Cristo Y te damos gracia, Padre Por todos los dones Con que lo has enriquecido A lo largo de su vida Por todo el legado que han dejado A ellos Con ellos reconocemos Un signo de tu amor, Padre Y de comunión De los santos Dios de misericordia Acoja las oraciones Que te presentamos Por estos hijos tuyos Por estos hermanos nuestros Que nos han dejado Abre para ellos La puerta de tu mansión eterna, Señor Y a sus familiares Y amigos y parientes Y a todos nosotros Todavía aquí Los que hemos quedado En este mundo Concedanos a vernos Consolar con tu palabra Santa Hasta que también Nos llegue el momento De volver al reino Con ellos Junto a ti En el gozo De tu reino admirable Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Nuestra condolencia También Anulfo Leonardo A toda su familia Por la pérdida De su querido padre El Señor Leonardo Altagracia Que Dios También Lo acoja Junto con todos Estos difuntos En la morada Celestial Estamos rezando Por todos ustedes Estamos orando También Por todas Aquellas familias Que han perdido Un ser querido Por otro lado Hermanos y hermanas Les invito Mañana jueves A las 10 de la mañana A estar muy pendiente Porque va a pasar Un helicóptero Con el Santísimo Sacramento Bendiciendo Bendiciendo Toda la ciudad De Santo Domingo También de Monteplata Y todo el país Esta arquidiócesis De Santo Domingo Que ha preparado La diócesis Castrense Junto a A la fuerza aérea Han preparado Esa bendición O están preparando Mejor dicho Esa bendición Para todos nosotros En el día de mañana A las 10 de la mañana Sale el helicóptero Mañana jueves 30 Por toda Santo Domingo De manera que Nos mantenemos En oración Y también pendiente Porque cuando pasa El helicóptero Ahí también Pasa el Señor Bendiciendo Nuestro alzobispo Va a ir a la base Naval A la Y ahí Desde ahí Desde ese lugar Entonces va A hacer una oración Y va a comenzar A bendecir La ciudad De Santo Domingo Claro está Para que oremos Todos El Señor Nos bendice Desde lo alto Pero también Tenemos que unir Toda nuestra oración Y toda nuestra fuerza Pidiendo al Señor Por el cese Y el fin Del coronavirus Para que Podamos nosotros Reintegrarnos A nuestros Quehaceres Como lo hacíamos Normal Bien También También Invito a Suscribirse En el Youtube Nuestro Todas nuestras Redes Redes Sociales El canal Nuestro Para que puedan Recibir Todo el material Que se produce En esta Parroquia Evangelizadora Mediática Inscríbanse Y ahí Entonces Están Ya Participando De cada una De nuestras Celebraciones Es importante Ahora en este Tiempo Estar Suscrito Estar Conectado A toda la Vida Espiritual De esta Parroquia Y le Imparto La bendición Para que El Señor Le sostenga Siempre El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre Usted Y la Acompañe Siempre Amén Hermanos Y hermanas Pueden ir En la paz Del Señor Demos Gracias A Dios Feliz Día Para todos Tú eres Señor El pan De vida Mi vida Sin ti No será Vida Tú eres Señor El pan De vida Mi vida Sin ti No será Vida Sin ti No será Vida